Me la navego en la sierra, todita la temporada Sé que me rifo la vida, sembrando la marihuana Pero se siente bonito, cuando recibes la lana Sembrando maíz y frijol, nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraba, agarrado del alado Me di cuenta que ser pobre, era trabajar honrado Varias veces me han topado, los guachos por el camino Pero me miran moradón, y dicen pobre viejillo Nunca imaginan que yo, para fingir tengo estilo Esa gente de la sierra, no entiende ni entenderá Los guachos casi los matan, y ellos vuelven a sembrar No dejan ir temporadas, cada año levantan más La cruce en palo extranjero, por diferentes fronteras Los perros no la detectan, ni siquiera se le acercan Será que va bien clavada, o será que alguien coopera El verde me da esperanza, como lo dice Paulino Los solares y la hierba, son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna, pero si siembres lo fino